Para saludar a Saturnino, pan y vino Recordando las semitas de la tía Lupe Todavía vive la tía Lupe Maldita, pero ahí están, la saludan a la tía Lupe Donde íbamos a echarnos unas ricas semitas Bien chidas Saludos rápidamente para Chucho Nava Y Dani Daniel, la pequeña Nancy El cachorro, el payaso Y toda la banda Dani Daniel Para Doña Lupe Para saludar a los hijos de Caro Quintero Que están chupando, bailando, gozando Gracias a todos ellos, para el tema Cacalo, Solecito, para el Oso Inalcanzable, Forever, Cacalo, Tepe Fandamero, Colombiano, Maldito, Par Adi, Navieso, Boy, Niños de la 12 Elfos 45, Toluca, contigo Te amo, mi amor ¿Qué es eso, licenciado? ¿Dónde? Póngale bien, güey, casi saco una intimidad Contigo, César Guárez, 27 de octubre, 17 Fandama Gratis en Tepeyanco Allá vamos a estar Dios mediante y unos billetes adelante, dijo mi compadre Todo listo ya 28 de octubre del 17 Nos apartaron con un año de anticipación Estos cuadernos 28 de octubre Fandama Gratis En Tepeyanco, Tlaxcala Primeramente, Dios Quiero saludar rápidamente a todos los hippies Y las pillas de Tepexala Del cielo que hay un enano con rosa en mano Cada pétalo decía Será cuando te amo De parte del Chris Fandamero Las pillas de Tepexala Las que se las llevaron Eran mis seguidoras Se casaron y se las trajeron para el rancho Para Dani, Daniel, contigo César Juárez Pato, contigo Vámonos a bailar el tema que nos dicen Paralpatas y Bambani Y el enano Infernales Quiero ver bailar a todos Cholula Nayeli, Carlos y mi manía Saludos a Tatecola Barrio T.L.D. Sallallines, Alex, Julito Freddy, Peño, Chuy, Panda, Sandy Sonido Caribeño Vamos a la pista Ponga las luces David maldito Sibis Sandy Pitufo Puro Fandamero Pago Leia Catepec Que bailen los hijos de Charo Quintero El Chino Guasón Chesba Charlie Coyote Michael Chole Caponés Ana Chagui Rubén Malditos Sibis El Osito Maestro de Baile Fandamaba Envieles Las Arancitos Miguel Amor Angélica Todos los hippies Gordo Mario P.V.C. Mosco Yuli Amor Fandamma Fábica Carlos T.P. Crazy Boy Su Amor Jacqueline Hidalgo Toluca Aper Sureños 13 Vamos Mari Forever La Habana Del Maldito Enano Salmalditos Infernales Miguel Gufiangui Grilin Abich Toluca Nami Elegidos Ale Richard Antonio Liz Vero Pitufos Cacalote P.C. Cruzito Grisel Cibernéticos Osa Rafa Bailarines Plus Oye César Sabíamos que ibas a tocar Raza Loca Venimos a apoyar Son los 13 Niños Locos Escuadrones Gallitos Gallitos Mongol Grandes Silando Coche La Habana De San Hipólito Chiapa Colonia El Mirador Todos los Perros Neboja Alexis P.C. 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 Banderia Gracias Juanito Chalito Chester Hermanos Romero Iván y su nuevo P.C. Su nuevo amor Perro C. Veloz Sacaola Para el gato Bando Giovanni San Miguel Dos José Salco P.C. P.C. Malditos Hipis Colombiano Sambayul Miguel Y su amor Ambelia La banda Borracha Chupibanda Acaleperra Pado Cookie Lucerito Nacalancinco David Malditos Hipis Al Inalcanzable Carlos Y su amor Nayeli Nena Nayí La nena Fandamba Era Y su esposo Malditos P.C. Un 7 de febrero Pagaron los angelitos Se llevaron En mis canalitos Tipundo Chiri Perra Peluso De sus canalitos Niños Locos Van los locos Escuadrón Yo los 13 Semongol Pagua Chaparra Pol Silando Grande Pagua Raza Loca Dios los tenga En su gloria Púbal En la 16 Jerry Murat Docha La banda Esteban Infiel Estreza Un castillo Se derrumba En la rosa Se deshoja Cairo Samorelli Toda la perrada Tecola Raza Locas San Hipólito Chiaca Son los 13 Grandes Gatillos Choches No venimos En 2017 Grugia Sonido Sonido Malibusa En el claro Coyuca Otro aniversario Más raza Locas Loco Dan Yeri Chiquitin Ser feliz Amas Perdón No olvidas Recrear Niña Linda A su Viata Tecola Esas changuitas Locos Crexys El famoso Eric Su canal De chichitas De Yanis Joder Los Ojos El famoso Cazuelas Cacerolas Y mi Aijada Claudia Ahora la Claudia Maldito Maldito Hernano Malditos Infernales Parnalmeros Johnny Diablo Poite Guacán Puebla El rey De los Pintos Israel Reyes Reyes Reinas Del Imperio Error Lepox Patos Gáser Buda De la Libertad Giovanni San Miguel Panchito Plus Mayines De la 25 Tanamigo Maldito Pocho Zacateco Intrépido Forever Hermosa Josh Panchera Erótica Sari Cookie Erótica Cristal Yuseli Gazagas De la Cinco Ese Bimbo Todos los Budas De la Libertad Johnny Jimmy Machitos Cacalos Solecito Jorge La Nera Pandanbera Ese Bimbo Y los Budas Gracias Por acompañarnos Bimbo El Budo Que Habla El Budo En puro Movimiento Cari Las Galancin Ores La Bella Cari Saluda a Nicole Barrio Tele Los Gustos Hago Un sabor Mi Amor Yasmina Hasta el Final De Chucho El famoso Brandon Que Bonita Ciudadera El Brandon Y Mi Beso Si Quiera Gracias Lucelito Esa Noche Mi Más Grande Amor Jesús Niña Darky De Cola Chamaca Del Mal Nena Linda Mágica Traviesa Jerry Criburras Cubana 16 San Antonio Carlos De Pec Las Galas Perro Del Mal Alexis Quique Pandava Morir Johnny Sobor Carito Diablo Voy Mi Compadre Iván Talibán Locos Crex Erótico De la Tenda Ingres Ercho Lucerito César Checo Lassie El Oso Chocorrol David Malino Cipis Pierre Munra Juan Era 16 Pelusa Infieles Todas las pillan desde Pexala Gracias Mario PBC El Gordo Se Está Acabando La Barra El Gordo Que Pelusas Güero Quiqui Caliba Fares Laura China Chino Todos Los Chulos Del Alto Por El Solo Una Caguama Para El Frío Un Toque De Marihuana Iván La La Perrada Te Cola La Bella Jairo Jefe Chicano Bechi Leo Fandamero